Yo solo quiero bailar Mover el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir Me gusta mas cantar No es que me guste vivir Pero menos que se actuar Actuar, bailar, cantar me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Y siento que mis sueños alguien mas los comparte El ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz se escucha mas Vamos todos a bailar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo solo quiero bailar Yo solo quiero bailar Mover el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir Me gusta mas cantar No es que me guste vivir Pero menos que se actuar Actuar, bailar, cantar me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, 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 mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Actuar, bailar, cantar Tienes que venir y soltarte mas Mas, mas, mas el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Andar, bailar, cantar Actuar, bailar, cantar Actuar, bailar, cant den read Actuar, bailar, cantar H служ PRIME Co-idal tanguar, bailar,請